¿Estás listo para jugar? Aposté los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de Quijote fui llevando este derroche de mal A peor Mi alma es la ruleta rusa, mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras Romeo Es, 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 escucha los mejores éxitos Estás escuchando a DJ Román DJ D-D-DJ The king stays king Yes, sir Y ahora, y como ven no soy un ángel con buena intuición Y me lancé a quemar rota y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y perdí Sus bichas y barajas no le fallan más y no tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornar y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Perdí Sus bichas y barajas no le fallan más y no tiene compasión D-D-D-J Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha You lose